qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal el poder del gallo bueno amigos ahorita andamos aquí en la gallera del patio de la casa tratando pues de dar esta vitamina que ven aquí en pantalla amigos ya que como les he comentado en vídeos anteriores las aves pues ahorita están en el proceso de la pluma aquí como los pueden ver amigos ya ahorita hay unos que ya la tiraron en su totalidad y ya les están saliendo nuevos popotes amigos y por eso es importante vitaminarlos y vamos a usar esta vitamina que me recomendaron que es especial para la pelecha amigos nunca la había usado yo la verdad la vitamina que usaba siempre era la biotavit que es de este mismo laboratorio pero hoy optamos por cambiar amigos y vamos a ver pues qué tal nos resulta y ya sobre los hechos le ahí les comentaré qué tal nos fue bueno amigos ahorita vamos a pasar a abrirla para echarla aquí en este bote de agua bueno y aquí pasamos a abrir el sobre amigos aquí como pueden ver es una sustancia amarilla amigos en la cubeta que tenemos atrás es de 10 litros pero nada más le echamos 8 litros de agua por lo tanto le vamos a echar la mitad del sobre amigos ya que es para 20 litros y nosotros echamos 8 porque echamos 8 amigos porque queremos que quede un poquito más cargada para que sea un poquito más provechosa y aquí como pueden ver ya echamos la mitad del sobre amigos la otra la vamos a guardar para la siguiente porción bueno y el siguiente paso es batir muy bien la sustancia para que se disuelva muy bien en el agua y cause el mejor efecto posible amigos aquí como pueden ver con un cucharón lo único que hacemos es batirla hasta que ya mires que no quedan grumos que ya se disolvió todo en el agua bueno amigos y algo extra que hacemos nosotros es aplicar un poquito de hielo amigos para que el agua se refresque ya como todos ustedes saben pues la temporada de pluma es temporada de calor amigos por lo tanto el clima se pone algo extremo y el agua pues lo tanto se calienta y lo que hacemos aquí es refrescarla poquito no se alcanza el ar como pueden ver ustedes es un pedacito de hielo de hecho aquí ya se disolvió lo que vamos a hacer a continuación es pasar a darle el agua a las aves ya vitaminada amigos esto es muy importante ya que como les comento están pasando por un proceso pues muy delicado que es la pluma amigos y siempre hay que tenerlos pues bien alimentados bien vitaminados para la pluma nueva que viene bueno amigos esto esto por el vídeo de hoy esperando hoy les haya gustado y pues dejarle en claro como pueden ver ustedes no somos profesionales hacemos estos vídeos para que aquellas personas que van empezando pues en el mundo de las aves pues se den una idea amigos o si andan buscando algún tip pues aquí lo puedan encontrar bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo saludos